Esto tendría que estar en cadena mundial. Con el Papa. Muy raro, en Cuba. Chico, nadie sabe nada, a mí me parece que esto es tremendo. No hay nadie que esté bien. No hay nadie que esté bien, bueno. La pregunta que nos hacemos acá es qué ha tentado... Ya que ahorita me googleé esto, viejo. Qué ha tentado contra el Papa en Nueva York. Si es estilo Mark Chapman. Soy el Papa, voy a dar una vuelta, solo sin custodia. No, no, no. Recen por mí. Entonces cuando sale, se va a dar una vuelta de Central Park, ahí a Dakota. Ay, estoy caminando muy tranquilo y solo. ¿Por qué haces en Lakota tan muscón? ¿Por qué provoca? Hagan lío. Entonces ahí dice el Señor Papa. Sí. No, no. ¿Por qué es suya? Ya está en inglés la versión... Make Travessur. Make Travessur. Travessur no existe. Bueno, es un turismo, Travessur. Sí, es del sur, Travessur. Make... Lo que pasa es que lío no significa lío. No, peligro, ¿no? Lío es mess, make a mess, make... Miss chief puede ser también. Sí. O misbehave, por tenso mal. Ah, misbehave es directo. Pero el problema es que lío significa otra cosa. ¿Qué significa lío? No significa lío como en castellano, significa otra cosa, chicos. Hagan lío. No es vayan a prender fuego de iglesias. No, haga lío de... No, tiene otro significado en italiano. Que tipo, sean felices. Pero él lo dijo en castellano. No, no, es en italiano. Bueno, esa es una opción. Y la otra opción es la de Sony Corleone. Que están en un peaje y papá... ¿Qué pasa que no avanza el auto papal? El papá móvil no avanza. Y están en el peaje y el chofer se baja. No, chico. Réjate. Make danger, make danger. Es una vez que el padrino... Con decotarengo de honorio, ¿eh? Make picarus. Make picarus. Picarus es molino. Ya no se sabe. Es de picardía. Sí, pero no. Era raro, ¿no? Micarus es una enfermedad. Bueno, es que es como una enfermedad. Hagan lío. Mis behavior. ¿Qué es eso? Mis behavior. Mis behavior. Mis behavior. Igual, make traba sobre make picarus también esta mañana. Make picarus es lindo. Bueno, bien, ahora sí, por favor. Ayer habló Cristina, tuvimos cadena durante el programa. Vamos a escuchar un poco. Estuvo en Misiones, inauguró un hospital pediátrico. Acá tenemos un fragmento de lo que dijo ayer la presidenta. Muchas gracias. Primero para... Y también hoy un tornado voló un pueblo. Pero el amor de ustedes es lo que me va a mantener paradita horas y horas. Ustedes no saben que estoy a punto de desmayarme. Por Dios, gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Siempre muy correcto. Voy a decir que recién vi una foto. Vi una foto de Hillary Clinton. Sí. Que se está sensualizando. Hillary Clinton. Se está poniendo hot. Emulando a la única presidenta hot del mundo, que es la nuestra. Chiquita bonita. Chiquita bonita. Ahora viene. Ahora vienen a pintarse los ojos, a pintarse la boca y a peinarse. Ahora que se dieron cuenta por dónde va la situación. Bueno, eso nada más. Les mando un saludo a Hillary Clinton. Clinton que dijo hoy o ayer que es feminista. Lo dijo a viva voz. Querido, yo soy feminista. Y que no es feminista. También te amo mucho. Chiquita. Chiquita bonita. Y la otra, Hillary Black. Esta nunca dice que es feminista, pero guau. ¿Quién es Hillary Black? La mujer Obama. No, se llama Hillary Black. No es Hillary Black. Se llama Michelle Obama. Ala, por favor. Hillary Black. Es Hillary, pero... No, pero ella no es candidata a presidenta. No me interesa. Pero bueno, nada. Le mandamos un saludito a Hillary, que seguro está escuchando este programa. Hablando de candidatos a presidentes, también a Daniel Scioli habló. Con un mensaje que no muchos quieren escuchar. Ojo con esto. Ojo, Malena, tenés la palabra del candidato. Para mí es un gran orgullo participar de este encuentro. En el Día Internacional de la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas. Y a los hombres les digo, consumir prostitución. Muchísimas gracias. No, 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 no. No es así lo que dijo. No, no, es así lo que dijo. Un alumno tiró gas pimienta en un pasillo de una escuela en San Telmo. Hubo 26 chicos afectados. Esa. Lo que yo dije no es como ellos no han cambiado. No, no, hagan lío. ¿Agangancharon a unos alumnos? Me y picarús. Me y picarús. Yo creo que es una enfermedad del picarús. O un alimento de Medio Oriente. Bueno, engancharon a unos chicos que hablan, se cagan de risa los pibes. Están los pibes envenenados con gas pimienta. Tienen que ir en cana. Y los compañeros se cagan de risa. Después de decir algo, tienen que ir en cana. ¿Se enganchó? Me di un pan huevo lo que digan todos los defensores de derechos humanos. Tienen que ir en cana. Los derechos humanos. Siempre cuando alguien dice esa, no me interesan los derechos humanos. Ay, ¿por qué? No digas esa oración. Puedes decir todas las barbaridades que quieras, no sé eso. Bueno, vamos, vamos. Bueno, están los pibes internados, afectados y todos, y los compañeros se ríen. No me gustó. Habían tirado, es que me mienta uno a los chicos de la tarde. Y entonces habíamos visto que se había intoxicado y nada. ¿Y a dónde lo tiró? Por lo que escuché, a los pasillos de la escuela. ¿Qué pasó? Solo sabemos que los directivos del colegio los hicieron entrar para que no hayan más afectados. Entonces, los mismos perceptores, directivos, hicieron que los chicos ingresen al curso para no aspirar todo eso. Claro, porque el gas estaba en el pasillo, digamos, afuera. Claro, se disparció por todo el pasillo al ser muy fuerte y tóxico. Y sé que hay 26 chicos afectados y 6 internados. No sabía que te podían internar por eso. En mi época de secundaria te iban a mexanes. ¿Qué es eso? Un día mi hija se tiró en la cara, sin querer. Y quedó en la cara roja, hinchada. Fue terrible el momento. La desesperación, los gritos, yo no sabía qué hacer. Hicimos lo peor que podíamos hacer. Tirarle agua.